¡Hola a todos chicos! Yo soy Helen Blow. Y yo soy Shendo, ya estamos aquí. Y estamos en el capítulo 17 de Corazón de Melosau en el Instituto. Se llama Desenmascarada y tiene que ver con si nadie puede dar a conocer la auténtica cara de Debra, aún es posible devolverle la jugada. Descubre el plan de Rosalía y haz todo lo posible para que funcione. Pues vamos a comenzar. Tras haber llorado como una magdalena por culpa de Castiel, Armin me ha consolado. Justo después, Rosalía ha venido a proponerme un plan para detener a Debra, mientras que Armin nos ha dejado a solas. Y si fuésemos a un lugar más tranquilo, no vamos a hablar en el pasillo. ¿Y dónde quieres que vayamos? Cualquiera podría escucharnos en cualquier parte. Sí, por eso es mejor que hablemos fuera del instituto. Fuera del instituto, podríamos ir a mi casa. ¡Oh, sí! Nunca he estado allí y me gustaría ver cómo es tu habitación. Entonces veámonos en mi casa. ¡Espera! Tenemos que avisar a Lisandro antes de ir para que venga él también. ¿Lisandro en mi cuarto? ¿Es un problema para ti? No, en absoluto. Tan solo será la primera vez en mi vida que un chico entre en mi cuarto. Entonces quedamos en eso. Nos encontraremos delante del instituto una vez que Lisandro esté avisado y después directos a tu casa. Vale, vamos a encontrar a Lisandro. Así que has hablado con Castiel por lo que me han contado. ¿Es usted una suripanta? Fíjese lo que se digo yo a usted. Esto te divierte, ¿no es así? Confieso que vuestro pequeño altercado me ha hecho reír mucho. Hubiera dado lo que sea por estar allí. ¿Te lo ha contado él? Sí, al principio estaba un poco reticente, pero ha terminado por escupirlo todo. ¿Estaba molesto? Quizás se sintiese un poco estúpido después. Sí, bueno, no demasiado. No te creas que pelearse contigo le ha podido afectar. Gelipollos. Oye, ¿cuándo vamos a derrotar a este villano? O sea, ¿cuándo llega la muerte final de esta...? Ha habido una pelea en los pasillos. ¿Tienes alguna información? Incluso si la tuviera, no lo haría. Tranquila, no te he agredido. Lo siento. ¿Por qué he sido yo quien se ha peleado con Castiel? Esta pedorra está siempre tocándome los huevos. Otra vecilla. Anda, por cierto, ¿te has cambiado? He ido a ducharme a los vestuarios. Está igual. Ah, por eso todavía hueles a agua de inodoro. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! No voy ni a tomarme la molestia de hacerte lo mismo. No vale la pena. Es una lástima el castigo, pero me alegro de que ella crea que fui yo quien le eche el agua encima. Ha ido a joder, ¿eh? Bueno, pues, nos acabamos de dar cuenta de que estábamos con Lovely Hero y ahora no. Y digo, hostia, pues vamos a cambiar. ¡Hostia puta! Parece que ha habido una pelea. Yo creo que se iba a disculpar, tío. Aquí está Armin. ¡Armin! ¿Estás mejor, Helen? Sí, gracias por haberme reconfortado. No hay de qué. En fin, me sorprendió un poco. No me esperaba que te echases encima mía. Lo siento, espero no haberte incomodado. Reconozco que nunca se habían echado en mis brazos así, aparte de Alex, pero reconozco que no tiene el mismo efecto. O sea, quiero decir que no tienes que sentirlo. Se ha puesto rojo como un tomate. Bueno, ¿y qué has planeado para vengarte de Debra? Rosalía quería hablarte de un plan. Ella no me ha dicho nada aún. Tenemos que vernos en mi casa para hablar de ello. ¿En tu casa? ¿Puedo ir? Nunca se sabe. Quizás pueda ser de ayuda. Claro, si quieres... ¡Ay, Dios mío! ¡Que se viene la padre! Junto con Lisandro, eso hacen dos chicos en mi habitación. Por suerte, mi madre no es un tipo de mujer que hace demasiadas preguntas. Hombre, si las hiciera... A ver qué dices. Sucre. Tenemos que irnos ahora mismo o puedo hablar antes con Alex. Aún no le he dicho lo que pasa con Debra y como se pone a la defensiva, es mejor avisarle. ¿Puedes ir a decírselo? Aún no he visto a Lisandro. Ten, aquí tienes la dirección por si la necesitas. Ledo del número y el nombre de la calle. Vale, entonces hasta ahora voy a darme prisa. Hasta luego, Armin, te quiero. Kentin, soy yo. Kentin, te busco. Kentin, no te encuentro. No, estamos buscando a Lisandro. ¡Lisandro! ¡La mosca! ¡No la he matado! ¡No la mataste a mi silla! ¡Se ha caído por ahí detrás, Bonifacia! ¡Por fin has muerto! Kentin está aquí. Lo he invocado y ha aparecido. Acabo de encontrarme con Armin. Parece que tienes algo que decirme. Ah, no que yo sepa. ¿De verdad? ¿Nada sobre Debra? Ah, eso. No sirve de nada hablar de ello. Hasta el momento no me has querido escuchar. No entiendo por qué lo harías ahora. Porque Lisandro también lo ha hecho y están bastante disgustados. ¿Y yo? Desde el principio estoy contrariada. Lisandro, ¿le has visto? Le estoy buscando. Yo diría nada, tío, ¿no? Qué hostios. Él ha dicho la primera, vamos a decir la primera. Eso no es lo que yo he dicho. Entonces, ¿me lo explicas? ¿Qué es lo que te han dicho precisamente? Que te ha ocurrido algo y que necesitabas apoyo. Son adorables. Le he explicado a Kentin lo que ocurrió con Debra. Todo lo ha bajado, ¿eh? ¿No? Maldición, tan mala es. Eso parece. Voy a enseñarle algunas cosas que aprendí en la escuela militar. Se va a enterar. Tranquilo, no te molestes. Rosalía tiene un plan. Vamos a hablar de ella en mi casa. ¿Quieres venir? ¿Por qué no? Nunca se sabe. Quizás pueda ser de ayuda. Vale, te doy la dirección por si acaso. Madre mía, el... Le he escrito. La army que se está montando a la sucrepa a derribarla, ¿eh? Le he escrito el número y el nombre de la calle. ¿A qué hora hay que estar allí? No hay ninguna hora definida. Aún no he avisado a todo el mundo. Vale, a las malas te esperaré delante de tu casa. Vale. Mi niño Kentin se viene a mi casa a hablar conmigo. Nataniel también. Nataniel está aquí. Helem Love, escucha. Lo siento. ¿Sobre qué? Sabes muy bien de lo que te hablo. Quieres decir, siento ser un cobarde además de un cretino y haberte abandonado por una historia de orgullo. Sí, es palabra por palabra lo que querías decir, entonces te perdono. No te perdono, tu forma de actuar no tiene justificación. La A. La A, sí. ¿Quieres oírme decir que soy un idiota? Sí. No, lo siento. Me he dejado llevar. Sí. Sí. Imagino que me lo merezco, así que sí. He actuado como un idiota. ¿Y...? ¿Y...? Lo siento. Está bien, digamos que acepto. Siempre y cuando me prometas no volver a reaccionar de una forma tan estúpida. Tenía mis razones. No estoy de acuerdo. Anda, por cierto, Rosalía quiere hablarme de un plan para devolverle la moneda a Debra. Hemos quedado en mi casa. ¿Quieres venir? ¿Cómo se crees que vives en un chalet o en un castillo? Me cago en la hostia, por favor. ¿Por qué no? Siempre será mejor que esperar a que pase algo. Genial, te doy la dirección por si acaso. Gracias. ¿Nos vemos allí directamente? Como quieras, también puedes esperarme delante del instituto. Solo tengo que encontrar a Alisandro y después podremos irnos. Sí, llevas queriendo encontrar solo a Alisandro y, bueno, poco más y te llevas hasta la puta directora y a su perro. Pero bueno, pasa nada. Ya veremos. Hasta luego. Hasta luego. ¡Ah! Estás ahí. Parece que te encuentras mejor. Cada vez hay más personas que me creen y es un gran consuelo. Me alegro por ti. Rosalía ha tenido una idea para atrapar a Debra. Vamos a mi casa para hablar de ello. ¿Quieres venir? Claro. Será un placer. Tengo la impresión de que todo el mundo cree que vamos a reunirnos para una fiesta o algo así. Entonces, vamos. Le he dicho a todo el mundo que nos encontraríamos en mi casa. Nos estarán esperando. Tengo que hacer algo antes. ¿Puedo ir más tarde? Oh, vale. Toma, esta es la dirección. Gracias. Bueno, finalmente habrá bastante gente en mi casa. Deberíamos ponernos en camino. Todo el mundo tiene mi dirección y todos pueden llegar sin mi ayuda. A lo que quieras, Sucre. Pues nada. ¡Sucre Calva! Bueno, ahora hay que salir del instituto. Salir del instituto. El pobre Cast... Ah, lo hemos ignorado, tío. Y venía a disculparse, estoy seguro. Rosalía está aquí. Ah, al fin. ¿Lisandro no está contigo? No, tenía que hacer algo antes de venir. Ya veo, entonces vamos. Espera, hay más gente que debe venir. ¿De verdad? ¿Espías? No, no creo. No creo que Armin se unespira afuera de sus videojuegos. Yo tampoco. ¿También les esperamos? Es inútil. Les he dado la dirección. Entonces, Sucre, ¿para qué dices que auge? No sé, yo creo que está un poco drogada. Nos veremos allí directamente. Podemos irnos. Vale, entonces vamos. ¿Cómo se va a tu casa? Podemos pasar por la ciudad, por el parque o tomar el autobús. Nos deja justo al lado de mi casa, pero tenemos que comprar un billete. Es un poco más caro. ¿Cómo podemos ir en submarino, en avión, en coche, en dinosaurio? Yo qué sé, hija mía. Sería mejor que pasásemos por la ciudad, ¿no crees? Quizás nos encontremos con los chicos. Como quieras. Como Rosalía quiere ir a tu casa a pie a la parada de autobús, no está disponible por el momento. Cuando llegue el momento, serán informadas. Si no tienes el Pokémon GO activado, no merece ir a pie. Este escenario... ¿Escenario? Este escenario. Aparece en la universidad. Lo sé. Me he fijado. Tengo un ojo de alcohol. Ah, es Armin. ¿Qué dices? Si parece el rastro. Armin, ¿estás aquí? Sí, iba a ir ya hacia tu casa. ¿Te pasa algo? Pareces furioso. Acabo de hablar con el idiota de mi hermano y no ha querido escucharme. Me ha dicho unas estupideces que nunca había oído antes y ha tenido su momento. ¡Totally Spice! ¿No te gusta, Totally Spice? A mí sí. ¿De verdad no te ha creído? Sin embargo, eres su hermano. La B. La B. Más tranquilo. Ese cretino me ha enfadado de verdad. Esta noche vamos a tener una buena conversación los dos. Olvida eso. Si le contaste mi plan a Debra, lo fastidiará todo. ¿Por quién tomas a Alex? Ayudaría a su peor enemigo, pero aunque no me crean, nunca me delataría. De todas formas, ten cuidado con lo que dices. Nunca se sabe. Podría escapársele algo de información y todo se iría a pique. Mira, de verdad, parece que van a derrumbar al máximo boss del mundo, ¿eh? Pero en este momento está muy raro. No es normal que crea a Debra mientras que una amiga y su hermano le dicen que no es trigo limpio. Creo que la segunda. Sí, no sé qué le pasa. Te aseguro que esta noche no le dejaré tranquilo hasta que lo suelte todo. Espero que no siga enfadado durante mucho tiempo. Le echo de menos. Bueno, como os he encontrado, voy con vosotras. De acuerdo. Al menos yo aseguro que Armin vendrá. Hombre, y los otros también no me jodas. ¿Y ahora? Podemos atravesar el parque. Hay una salida que lleva hasta mi casa. Pero el portón solo se puede abrir desde el interior. También podemos pasar por delante de las tiendas. Es igual. Las tiendas, un parque, qué buen sitio. Ah, buen sitio. Sí, tengo suerte. Oye, si vamos a estar bastantes, ¿no sería mejor tener algo para picar? Y lo pago yo. Quín, quín. Y lo pago yo. ¿Tú crees? Sin embargo, tus explicaciones no van a durar mucho. Al contrario, es posible que tarde un poco. Tengo la idea, pero no el plan de ataque. Está bien, voy a comprar patatillas y algo de beber. ¿Patatillas? ¿Puedo acompañarte esta vez? Siempre vas sola a comprar todo. ¿Si pagas tú? Puedes dirigirte al bazar desde el mapa de la ciudad, como siempre, o ir a pie. Si vas a pie, quizás encuentres a personajes y puedas desbloquear un diálogo. Para mostrarte, esta vez tendrás que ir con Rose y Armin. Vale, muy bien. Pues vamos a pie, coño. Este parque es el parque de la uni. ¿Sí? Joder. ¿Cómo está todo de cambiado en el suite a Moritz? Mira, quiero subiártelo por dentro. Ah, es verdad. Completamente diferente ahora. O sea, se ve que es él, pero... Sí, pero cambia un huevo, cambia muchísimo. Y aquí vamos a casa. Que luego la ves. Vamos a pie. Las tiendas, que también son de la uni. Joder. ¿Esa es tu casa? Sí, pero vamos antes al bazar. Además, nadie nos espera delante de la casa. Tenemos tiempo. Vale. ¡Vamos al puto bazar! El bazar está allí. Os espero fuera. Si entro, sé que voy a frustrarme. ¿Y eso por qué? No tengo más dinero. Y esta semana hay videojuegos nuevos. No podré comprar nada y me voy a enfadar. Vale, vale. No insisto. Rosalie y yo hemos entrado en la tienda. ¿Tú también vas a comprártelo todo aquí? Sí, siempre se encuentra lo que se busca. Pero si es el de la playa. Que te vendía todo. Es su hermano el chino. Sí. Es genial para eso. Voy a ver si está mi perfume. Ahora vuelvo. Está bien. Yo para esto no vengo a pie. Nina, estás muy lejos de tu casa. ¿Qué haces aquí? He visto a Lisandro por los alrededores. Estaba en la sección de material escolar. Ah, eso es lo que quería hacer antes de encontrarse con los otros. ¿Aún le sigues? En cuanto puedo. Qué linda es. Sí, la enfermedad es muy linda. Bueno, quizás no le veas esta noche porque viene a mi casa. ¡Sasca! ¿A tu casa? Ups, quizás no hubiera debido decir nada. Y me lo voy a apoyar. Te dejo, tengo que darme prisa. Espero que no se lo haya tomado a mal. No, le has dejado su... ¡Qué cojones! Tío, con la animación mola más todavía. ¡Socorro! ¡Mirale que se le mueven los ojos! ¡Qué miedo! He comprado patatillas y golosinas. También había unos paquetes de galletas y los he cogido antes de dirigirme hacia la caja. ¡Corre por tu puta vida! ¡Son siete, por favor! ¿Pagar? Rosalía, ya tengo todo. ¿Vienes? Ya voy. No tenía suficiente perfume. Volveré más tarde. Hemos salido de la tienda para encontrarnos con Armin. Pues sí que tardabais. ¡Oh! Kentin y Nat están aquí. Al final somos muchos. Espero que tu habitación sea lo bastante grande. Sí, no te preocupes. Anda, ¿no estabas buscando a Lisandro para que viniese él también? Yo no lo veo. Tenía algo que hacer antes de venir. No debería tardar mucho. He abierto la puerta de entrada. ¡Vení! Vení. Todos mis amigos han subido a mi habitación. De repente me ha parecido mucho más pequeña. Hombre, sí. Tienes aquí toda tu casa. ¡Qué mona es tu casa! Tienes aquí todo el instituto metido. Gracias. También tienes una consola portátil. Bueno, no es de la misma marca que la mía, pero al menos juegas. Tengo la impresión de que está aliviado. Sí, una consola, pero no veo muchos libros. Es que no están en la habitación. No es realmente un lugar para los libros. Me gusta estudiar apoyada en mi cama. Es para poder leerlos antes de acostarme. Parece que estoy escuchando a mi madre. Hombre, la B. La B. Están demasiado lejos de tu somier para que puedas cogerlos desde tu cama, mentirosa. Nat es un grande. Es un grande. Por cierto, en la encuesta que hicimos, porque hicimos una encuesta en la comunidad de si queríais otra ruta más aparte de Armin. Nat ganó por goleada. Todo esto para el insti, ¿vale? Para el instituto. Así que, bueno, puede que, no sabemos cuándo, pero vayan apareciendo vídeos de la ruta de Nat. Estad atentos. Sí, bueno, intento justificar el desorden lo mejor posible. Y decirme que hace no mucho hubiera dado lo que fuese por que me invitases a venir aquí. ¡Madre mía, qué horror! ¡Es este armario! Pero, no habrás mi armario sin permiso. Deberías cuidar un poco más tu vestuario y tu ropa interior. Ningún chico te besará nunca si llevas esta ropa interior tan poco sexy. ¡Pero si no se ve cuando te besa, Rosalía! ¡Rosalía! ¡Oh, Dios mío! Ojalá que no haya dicho eso. Estoy alucinando, ¿no es así? Lo ha hecho. Ha hablado de mi ropa interior delante de los chicos. Dios, qué puta loca del coño. Me parece estar escuchando a Alex cuando abre mi armario. ¡Qué gracioso! No, eso no tiene nada que ver. No creo que Alexi hable de tu ropa interior en público. Quizás queráis que os dejemos solas. ¡No! He cerrado mi armario de un portazo obligando a Rosalía a abandonar su inspección. Vamos a tener que salir de compras las dos. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo...? ¡Lisandra aún no ha llegado! Espero que no le haya pasado nada. No estoy intentando cambiar de tema desesperadamente. Quizás se haya perdido por el camino. No creo. Es muy fácil llegar hasta aquí. No olvides que estamos hablando de Lisandro. Bueno, está bien. Probablemente se haya perdido. Voy a buscarle. No pongáis patas arriba a mi habitación durante mi ausencia, ¿eh? No te preocupes. No dejaremos que Rosalía organice tu ropa interior. Pero, ¿cómo puedo hablar de algo como eso tan tranquilo? Me he dejado llevar por... La fragante falta de encaje de tu lencería. Quizás hubiera debido quedarme calladita. Sí. Sí, gracias. A mí no me importa que habléis de ello. ¿Quién tira así? No me importa. ¡Plam! He bajado a toda prisa y cuando llegaba al final de la acera he arrollado a alguien de lleno. Vale, Lisandro. ¡Ay! Ya sé que soy bajita, pero aún así podrías tener más cuidado. ¿Nilo me estaba siguiendo o qué? ¿Y qué? ¿Te puedo seguir si quiero? ¿Es porque Lisandro viene a mi casa? ¡Ya está aquí! ¡Qué miedo! Ya está allí. No ha debido de perderse. ¡Oh! A lo mejor no tenía ganas de venir. Estoy segura de que es eso. ¡Qué cabrona! ¿Cómo puede pasar de una emoción a otra tan rápido? Pero debes de saber que no estaremos solos los dos. También estarán Rosalía y otros amigos con nosotros. ¿De verdad? Pues claro. Mis padres me matarían si me quedase sola con un chico en mi habitación. Entonces yo también puedo venir. Bueno, vamos a hablar de algo que pasa en el instituto y como tú no estás en él no creo que te interese. Pero amiga, si te conozco de una charla, ¿cómo te voy a invitar a mi casa? ¿Pasa algo en vuestro instituto? Ya que no me quieres decir nada, le preguntaré a Lisandro. Yo la encontré primero y él me lo explicará. Luego le daré un abrazo para agradecérselo. Eh, no le toques. Si eso te hace feliz. Si eso te hace feliz. ¿Alla tú? ¿No te interesa? No, no realmente, es solo un amigo. ¡Le ha subido 30! ¿Me caes bien? ¿Lo sabías? Se ha ido corriendo. He realizado el camino contrario y no hay ninguna pista de Lisandro. Quizás esté aún en el instituto. Todavía, por la moja que nos encontramos con Castile ahora. Si yo fuese Lisandro y me hubiese perdido, ¿dónde estaría? Anda, ¿qué es esto? He recogido un trozo de papel del suelo. Es uno de los papeles en los que he apuntado mi dirección. Ya la ha perdido, no puede ser, ¿verdad? Eso explica todo. Ha perdido el papel. ¡No puede ser! Pero este muchacho, ¿qué le pasa? Lo siento, me había perdido. Ya me había dado cuenta. Te estaba buscando desde hace un rato. Le he encontrado antes que Nina. He dado la vuelta a todo el barrio antes de acordarme de que la mejor forma de que te encuentren es no moverse del sitio. Efectivamente, eso nos podría haber hecho ganar tiempo. Lo siento, no he podido encontrar el papel en el que apunté tu dirección. Normal, se te ha caído. Lo he recogido hace un rato. Definitivamente encuentras todo lo que yo pierdo. Quizás sea una señal. Empieza a ser algo monótono. La primera, obviamente. ¿Una señal? Sí, la señal de que nos complementamos. Tú pierdes tus cosas y yo las encuentro. Si te gusta pensar eso. No parece muy convencido. Este muchacho es muy raro, es que... En cualquier caso, ya sé que comparte para tu cumpleaños. ¿El qué? Un GPS. Entonces podrás comprarlo con mi hermano. Eso es lo que él quiere regalarme también. Oh, ya veremos. ¿Vienes? Los demás... ¿Los demás? ¿Los demás? ¿Los demás? Los demás nos están esperando. ¿Vamos? Aquí estamos. ¡Lisandro! Esa voz. Es Nina. ¡Lisandro, estás aquí. Te he buscado por todos lados. Se ha abaranzado sobre él. Dejarla o tomar a Lisandro por el brazo y alejarle. Yo dejaría porque Lisandro es mayorcito para saber qué quiere hacer. Nina, por favor. Estamos a mitad de camino. Lo siento, estaba tan contenta de verte. Lo siento, pero ya tenemos un compromiso y debemos darnos prisa. Hasta luego, Nina. Oh, lástima. He venido hasta aquí para verte. Hasta luego, entonces. Hasta luego, Nina. Es que, sí, igual si tú misma le quitas, es como que te metes tanto, ¿no? O sea, tú no sé. ¡Al fin! ¿Dónde te habías metido, Lisandro? ¿Al otro lado de la ciudad? No, estaba muy cerca, pero como nos buscábamos el uno al otro, nos hemos perdido varias veces. Siento llegar tarde. He perdido el papel con la dirección. Una lástima. Te has perdido la inspección de ropa interior de... Le he dado un pisotón a Armin antes de que continuase hablando. Bueno, ahora que todo el mundo está aquí, podemos pasar a cosas más serias. ¡Pero si tú has sacado el tema! ¿Queréis algo para picar? Tengo patatillas, refrescos, golosinas, galletas... ¡He dicho cosas serias! ¡Pero si ha sido tu idea! Lo que querías era comprar la puta colonia. ¡Pelandrusca! Las galletas son algo serio. Yo sí quiero, por favor. Le he dado un paquete y los demás también se han servido. Esa es Kentin con sus galletitas. Entonces, ¿por dónde empiezo? Helen Love, explica detalladamente todo lo ocurrido hasta ahora para que todos estemos al mismo nivel. Vale. Le he contado todo a todo el mundo otra vez. La llegada de Debra, mis temores confirmados, sus amenazas, el cubo de agua que le tiró Amber, Castiel que no quiso escucharme... Solo me he saltado la parte en la que Castiel me ha ido llorar. No quería que lo supiesen todos. Gracias. ¿Alguien no entiende algo? ¿Dónde podemos comprar una pistola? Creo que llevar armas es ilegal. Es chafada, ¿eh? Para un estudiante de instituto. ¿Qué se la quiere? Cálmate, Armin. Debemos mantener la cabeza fría. Mírame. La odio, pero ella no sabe nada y nunca me enfurecería contra ella. Podría sacar partido de mi enfado y eso es lo último que queremos. Ya ha sacado bastante provecho de Helen. Eso no significa que la pistola sea una mala idea. Es una forma radical de neutralizarla. Su lado oscuro me da realmente miedo. Sigue, Rosa. El único que está tranquilo en esta historia soy. Siempre impasible. Sí, entonces he buscado una forma de hacerle pagar a Debra todo lo que ha hecho sin tener que recorrer a lo pueril, vulgar o mortal. Le he lanzado una mirada a Armin y Kenting como queriendo dejar algo claro. Si me dejases arreglarlo, todo sería más rápido. Dejad ya eso, el objetivo no es ir a la cárcel. ¿Eh, Nat? Narconiel. Ella no hace las cosas de forma brusca, sino con mucha sutileza. Había que encontrar algo que estuviese a su altura. Ha ignorado completamente el comentario de Kenting. ¿Y cómo esperas hacerlo? ¿Qué quieres, que venda droga por la calle? Eso digo yo. No sé cómo hacer para que se da a Adeln algo. No sería más lógico hacer lo contrario, convencer a su manager para que la deje. El problema es que no tenemos su número de teléfono, no sabemos ni cómo se llama. Siempre podríamos investigar, quizás lo ponga en alguna parte de su disco. Precisamente yo compré uno hace no mucho. ¿Me dejáis hablar o no? Nos hemos callado al instante. Para darle ganas de mandarlo todo a paseo, he pensado en ponerle un mejor partido. Un manager de mayor envergadura y capaz de proteger su estrella. Espera, creí que el objetivo era castigarla, no ayudarle. No me interrumpáis. Hablo de lo que hay que hacerla creer. El manager que vamos a proporcionarle es Lay. He escuchado a alguien escupir su zumo detrás de mí. Lay, pero no tiene pinta de manager, es tímido, no habla mucho y no tiene la actitud de un... Él no puede hacer eso. Yo estoy de acuerdo con Lissandro. Ya vale. Necesito un pequeño cambio de look, pero luego estará perfecto. Lay no le pega nada, tío. No estoy segura. Disculpad, pero ¿quién es Lay? Es cierto que nunca le ha visto. Es el novio de Rosalía y hermano mayor de Lissandro. Trabaja en la tienda de ropa del barrio. Ah, vale. ¿Debra ya le ha visto? No lo sé. No lo hubiera propuesto si no hubiera tenido en cuenta ese detalle. Ella nunca le ha visto. ¿Quién podría interpretar al personaje aparte de él? Dake, pero creo que ya ha vuelto a Australia. ¿Entonces hacemos eso? ¿Intentamos hacer de Lay un manager de poca monta? Me parece lo mejor. Ay, Dios mío. Pues bueno, chicos, lo vamos a dejar aquí. Eh, sí. Sé que estáis como yo, en plan pensando... ¿Por qué lo dejáis ahora? Que empieza lo serio. Pues porque tenéis que darle mucho apoyo y mucho like, así que dadle. Pero sabemos que en esta saga es que os encanta. O sea, sabemos que Instituto es la que más veis. O sea, fuera de corazón de Belén Universidad al día es la que más apoyo le dais. Así que esperamos un gran apoyo a este vídeo, como siempre. Que lo veáis mucho, que lo apoyéis, que lo comentéis. Y bueno, mis impresiones. Pues la verdad es que de esta primera parte puedo sacar que me están... Es que salen mucho los chicos. Salen mucho. Y cuando salen mucho los chicos, me gana. Aunque no sea tu ruta, me da igual. Además es que salen nuestro Kentin y nuestro Armin. Pero es que además están interactuando entre ellos. Eso es muy guay. Pocas veces lo hacen. Normalmente interactúan contigo. Y va a pasar más, eh. Pues... Incluso hay personajes que ya te pronóstico que se hacen colegis. Pues muy guay. O sea, tengo muchas ganas de que las relaciones surjan y estén ahí. Porque ahora mismo se están forjando un grupo muy guapo. El grupo derribar al boss de mierda. Así que nada chicos, dadle mucho apoyo, mucho like, comentarios. Todos chicos, os leeremos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete!